¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta? Hay señoras que te dicen, tres días. Sí, es que me hago una lista. Pues no se haga usted la lista. Se va usted dos días a la playa y la maleta de vuelta la tiene que empezar a hacer antes de salir. ¿Cómo se hace una maleta en tres días? La dejas abierta en el salón. El primer día por la mañana dejas un pantalón. Después de comer dejas una camisa. Al día siguiente dejas unos calcetines y te llevas el pantalón. Tres días más necesitando la ropa que está en la maleta. Hay tíos también que dicen, yo tardo 15 minutos. O sea que toda la ropa que tienes la llevas puesta ahora mismo, ¿no? 15 minutos es lo que se tarda en bajar la maleta del altillo, abrirla, sacar los adornos de Navidad. Ya van 15 minutos.